bueno hoy se ha iniciado las clases acá en el cdi cune camponesa y de rentería y estamos en el museo popular de siloé con el personaje de toto tosto y el museo inicia pues este proceso de educación acá en el cdi cune campeonesa y de rentería hoy se inició este proceso los niños comenzaron a entrar aquí ya están almorzando pero hoy es un día especial ya que los niños y exactamente aquí en este muro la idea es que apu puede hacer la cara de ahí me rentería y bienvenida pues este día 23 de noviembre se inicia el proceso educativo acá en ese bueno preparando la sesión del museo popular de siloé la sesión del conflicto en siloé la sesión del m19 para el 30 de noviembre que es el último día de ese mes del 85 que arrancó a medianoche la operación navidad limpia en siloé para una parra el comandante le dio en la zona este sí lo decidió el promontero la figura de cristo que la dejaron tirada los peligros de siloé en una procesión de semana santa acá en siloé cuando sonó un petardo y y la gente inmediatamente salió despabullida salió en estampada esta efigie quedó por ahí rondando donde la iban a arreglar nunca arreglaron y no la donaron como símbolo del conflicto del 19 de acá sí